¡Hola! ¿Cómo están? Muy bienvenidos a mi cocina. Yo soy Silvana y hoy traemos otra receta económica de idea para tu cena navideña. Yo te voy a dar como la idea del platito ahí de fondo y los acompañamientos los puedes poner tú porque yo sé que eres demasiado creativo y tus gustos son extraordinarios. ¡Vamos al paso a paso! Comenzamos la receta. Aquí yo tengo dos pechugas que las tenía como troceadas, pero tú en tu casa ocupas unas dos o tres pechugas grandes. Y bonitas, que estén bien gorditas, ya las puedes ocupar. Y a estas pechugas les vamos a agregar jugo de naranja. 200 mililitros de jugo de naranja, jugo de naranja natural o del que tú encuentres que sea lo más parecido al natural posible. Yo le voy a colocar unas ramitas de tomillo fresco porque yo tengo en mi casa y pimienta. Si tú tienes pimienta en granos, agrégale unos 4 o 5 granitos de esos gorditos, mucho mejor. Yo no tenía, por eso le puse un poco de esta que es recién molida igual, pero mejor así en granito. Y lo vamos a dejar que se marine por lo menos unas dos horitas en el refrigerador. Ahí lo cubres y lo llevas al refrigerador. Pasado el tiempo, vas a sacar las pechugas del jugo de naranja. Como ya te dije, yo estoy ocupando lo que tenía en casa, pero tú vas a comprar unas dos pechugas grandes, bonitas, para hacer este plato. Y bueno, ahora vamos a poner aceite de oliva o aceite de maravilla que tengas en tu casa. Un par de cucharadas y vamos a colocar las pechugas. Hay que reservar el jugo de naranja, no lo vayan a tirar. Ya vamos a colocar las pechugas y las vamos a salpimentar. A mí me gusta ponerle sal de mar, pero tú utiliza la sal que prefieras. Sal y pimienta a gusto, siempre esto va a ser a gusto. Déjalas ahí muy quietecitas, no las muevas hasta que tú veas que ya comienzan a dorarse. Porque si no se van a pegar, se pegan a la sartén. Entonces cuando ya estén poniéndose blanquita por los lados, las das vuelta y no te cuesta nada, no se pegan ni nada. Toman ese color por el azúcar de la naranja. Por eso tienen ese color como dorado, bien bien intenso. Estas pechugas están gorditas, así que no se van a terminar de hacer ahí, pero después en la salsa se termina. Ahora las vamos a retirar a un plato. Y vamos a, en la misma sartén, vamos a colocar una cebolla, un diente de ajo picado todo. Y un trozo de pimentón verde todo bien picadito. Lo vamos a, bueno en realidad no es tan importante que esté bien picadito porque la idea después es como triturar esto, pasarlo por la mini pimer y triturarlo. Le vamos a colocar también un poquito de sal, un poquito de pimienta y lo vamos a dejar que se comience a pochar. Ya la sal, como siempre les digo, es a gusto. Sal y pimienta. Dejamos que se vaya pochando y por supuesto te invito a suscribirte y que seas parte de este millón maravilloso de personas. Y si quieres te voy a agradecer con mi corazón tu dedito para arriba, tu like, en serio te lo voy a agradecer con todo mi corazón. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar un vaso de 100 ml de vino blanco. Lo vamos a dejar que se reduzca un poquito. Y ahora lo que estoy haciendo aquí es colocar una cuchara de maicena en 200 ml de caldo de pollo. Caldo de pollo casero que tengo yo, pero puedes usar el caldo que tú prefieras y lo vas a mezclar con el jugo de naranja. Yo le saqué los tallitos y dejé solo las hojitas del tomillo. Pero si tú puedes, agrégale tomillo seco a la salsa después. Mirad, las pechugas, las partes así como en diagonal, estas eran pequeñas. Por eso te digo que cuando están más grandes son más bonitas, se ven más bonitos en el plato después. Y las vamos a devolver a la salsa una vez que ya las tengamos aquí. Mirad, lo que yo hice fue moler o triturar la cebolla. Pero si a ti te gustan los tropezones en tu salsa, puedes dejarlo, ¿ya? Pero a mí yo preferí molerlo. Y le agrego lo que es el jugo de naranja con la maicena y el caldo de pollo. Vamos a mezclar esto muy bien, por supuesto. Y vamos a agregar también otros ingredientes para darle un poquito más de sabor. Estos son dos cucharadas de salsa inglesa. Puedes cambiarla por salsa de soya si te funciona mejor y tienes en tu casa, te es más económico. Y también vamos a agregar una cucharada de miel. Si no tienes miel o es muy cara, cámbiala por una cucharada de azúcar, ¿ya? Porque la idea es que la salsa sea agridulce. Devolvemos las pechugas para que se terminen de cocinar en la salsa. Mirad, ese es el juguito que estaba en el plato, queda con todo el sabor. Y una vez que la salsa espese, como 7 minutos o algo así, las pechugas van a estar listas, cociditas. Y ya puedes emplatar. O sea, una vez que la salsa tome textura, unos minutos, 7 minutos, no más de 10 minutos. Y esto va a estar listo para emplatar. Yo hice un emplatado muy sencillo, pero es una idea para ti. En el cual, bueno, lo puse en un plato, ¿ves? Y puse la salsa alrededor y encima perejil. Puedes utilizar otra hierba y naranja. Y aquí está terminado, miren. Yo ocupé unas pechugas que tenía en la casa. Entonces, ustedes si compran con dos o tres pechugas, grandes, gorditas, después las cortan en diagonal y hacen una presentación súper bonita. Y lo llevan a la mesa así. Acompañar, pueden acompañarlo con papas, pueden acompañarlo con arroz. O sea, con lo que quieran, ensaladas. Pueden hacer un arroz basmati, quedaría pero súper rico. Un arroz basmati con frutos secos, con un poquito de maní, un poquito de almendra. Quedaría súper rico, buena presentación, buena combinación. Esto está delicioso. Bueno, aquí tengo un trocito. Están súper, súper ricas. Estas pechugas en salsa de vino y naranjas. Yo le puse esas rodajas de naranja y un poquito de perejil por encima. Puedes ponerle cibulet, cilantro, ¿por qué no? O sea, ya tú puedes hacerlo como tú realmente quieras decorar tu plato. Está muy rico. Tiene la acidez, pero así de justa. Dulzor, dulzor justo. Lo saladito también. O sea, tú tienes que ir probando para comprobar que llegues al sabor perfecto de tu salsa. Te mando muchos besos, un abrazo gigante cargado de amor y paz para cada uno de ustedes y de sus familias. Cuídense mucho. Una hermosa y bella Navidad junto a los seres queridos. Y si Dios quiere, nos vemos muy prontito en una nueva receta. Chao, chao.